Yo quiero que bailen la cumbia Que toca José, toca el bajo sexto, yo lo quiero ver Que toca José, que toca José, toca el bajo sexto, yo lo quiero ver Quien toca ese vez que se oye muy bien Pues quien ha de ser mi amigo Miguel Pues quien ha de ser mi amigo Miguel Así, en el bajo eléctrico Miguel Santibáñez De Ceiba Seca, Michoacán Y para que bailen suena el acordeón Y para que bailen suena el acordeón Pedro lo ejecuta con mucha emoción Pedro lo ejecuta con mucha emoción El pego también toca batería El pego también toca batería Suenan los tambores con gran alegría Suenan los tambores con gran alegría Así, en las tarotas y en los cueros El pego Santibáñez De Ceiba Seca, Michoacán ¡Uy, Luz! Ya se va mi amigo Yo me voy con él Ya se va mi amigo Yo me voy con él Y quien les cantó Pues fue Misael Ese es suyo Y quien les cantó Pues fue Misael Misael ¡Ibarra! ¡Se jala! ¡Naya! ¡Eh, je, je, je!